Música Miércoles de ombligo de semana y centro del chisme reavivado Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Revive el drama El ex abogado de Soledad Padilla y Ferdinand Álvarez apareció para acusarlos de todo, menos de guapos Y Lavero sigue de tour mediático, pasó por TEL Amazonas y CNN para hablar de traición y otras cositas La asamblea ya está camellando y aprobó la ley de equidad salarial para sorpresa de muchos con una minidad Y mientras todos quedamos chiros, el guille facturaba Se revela que el patrimonio de Lazo creció 21 millones de dólares al final de su gestión presidencial La telenovela de Jorge Glace reavivó fuerte como capítulo de Pasión de Gavilanes Y el día de ayer de la absoluta nada, el ex abogado de Soledad Padilla, Juan Francisco Ospina, salió a decir en un video que iba a revelar cositas sobre... Y aquí hago una pausa para reírme un poco los Bonnie y Clyde criollos Y mi vida personal se han visto interrumpidas por las malévolas y malintencionales declaraciones de la parejita de moda de los Bonnie y Clyde criollos Les pudo decir Mickey y Mallory, Homero y March o hasta Cosmo y Wanda El punto es que Ospina llamó a medios de comunicación hoy e hizo algunas revelaciones Como por ejemplo que Padilla y el asambleista Ferdinand Álvarez querían desde un principio 500 mil dólares Y llegaron a un acuerdo La aspiración de ellos en principio fue de 500 mil dólares Luego bajaron a 350 mil La aspiración Y con esto no quiero decir que la contraparte aceptó bajo ningún concepto Y tampoco estoy hablando de delito alguno Era una conversación Ay, 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 qué jugoso se puso este chisme que yo ya daba por muerto Lo mejor es que Ospina planea ir hasta las últimas consecuencias Amenazando a Álvarez de pedir que le quiten su inmunidad parlamentaria Ya saben, eso que tienen los asambleístas que básicamente les evita pasar por procesos judiciales solo por ser asambleístas Hermosa semana llevamos entre pleitos presidenciales y novelas Este país sigue demostrando en su capacidad memética que está intacta ¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! Vero Abad continúa con su gira mediática Te dejo todo incendiado 2023 Y estuvo en CNN donde, entre otras cosas, decidió decir que Novoa ha traicionado a la población Creo que ha traicionado a 5 millones de ecuatorianos que votaron por un binomio Pero eso no es todo, Verónica fue hoy a Telemasonas donde le metió turbo a sus declaraciones Y dijo que el punto de quiebre con el Dani fue el acuerdo legislativo con el correísmo Esto a pesar de que en las mismas entrevistas dice que no hablan desde la finalización de la campaña de primera vuelta electoral Con Daniel me reuní hasta después de la primera vuelta Me reuní para planear y planificar la segunda vuelta Esto es tierra quemada, Ibero le está dejando un desastre mediático a Novoa Que a su vez reacciona como mejor sabe Y en el Congreso, perdón, la Asamblea, pasan cosas Aunque para sorpresa de muchos, esta vez son cosas buenas Con unanimidad y fuerza se aprobó la ley de equidad salarial 134 votos positivos y 3 ausentes determinaron que esta ley se aprueba Este proyecto busca la igualdad en sueldos entre hombres y mujeres que ocupen el mismo cargo Ya que nacionalmente la brecha existente entre mujeres y hombres en ese aspecto no se ha reducido Aunque ya quisiéramos decir que el 100% de reacciones sobre este fueron positivas en la selva digital Ya pululan por todos lados los troles diciendo que esta ley no es prioridad Para ellos este lindo mensaje, cállense y soporten Ay, soporta y villosa Y ahora recordamos a nuestro amigo el Guille Él es furia, se asegurará que el mundo sepa que furia está al mando Lazo fue noticia el día de hoy ¿Acaso encontraron al ex ministro Luque? Pues no ¿Que acaso encontró a los culpables del desfalco en las eléctricas? Menos ¿Acaso va a devolver parte del dinero desaparecido en los contratos de Amazonas Tanker con su patrimonio? Ja, 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 claro que no Lo que pasó es que su patrimonio creció Y no, no uno, o dos, o tres millones Sino veintiuno Veintiún millones de dólares extra Sí, indignante Yo no sé si esto es gracioso, si es triste Ustedes usen esa indignación en los likes, suscripciones y comentarios Cuéntenos que les parece este noticiero Y sean siempre amables así como este perrito Un gran abrazo y nos vemos mañana Gracias Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.